Hola, soy Joan Villa, responsable de marketing y producto de HeadSpain. Estoy aquí para presentaros la última novedad en protecciones de la marca Head. Queremos presentaros los cascos Radar y Rachel. Los Radar son unos cascos pensados para hombre, los Rachel para mujeres. Hay distinta combinación de colores para poder combinar con el traje, con los esquís, como quiera cada uno. Es un casco completamente revolucionario, muy ligero y con un sistema de visor integrado que queda perfectamente compacto. Esto nos ha hecho que sea merecedor del premio ISPO 2019-20 y estamos orgullosos de ellos. Ahora os muestro unos cuantos detalles más concretos del casco, por lo que es un producto tan novedoso. El casco Radar nos presenta una serie de características que lo hacen más especial todavía. Por un lado tenemos un sistema de ventilación ajustable que puedes abrir, cerrar o dejar a mitad para adaptarlo a la temperatura que queremos tener. Más frío, más calor, depende. Al mismo tiempo es un casco con un sistema Sphere Fit y el sistema BOA que hace que se ajuste perfectamente a la cabeza. Sienta exactamente como un gorro, prácticamente no te das cuenta de que lo llevas. Es muy cómodo y al mismo tiempo aumenta la seguridad. Con el sistema Finlock Buckle que nos permite muy cómodamente y muy fácilmente cerrar el casco gracias a su sistema imán. Esto lo hace rápido y cómodo, incluso con los guantes. Muchísima más comodidad. El casco tiene variedad de visores para poder adaptarlo a cualquier climatología. Tanto si es niebla, si es sol, si está nevando, podemos adaptarlo con un sistema muy fácil de cambio de lente. Simplemente utilizando esta pestaña puedes sacar la lente en pocos segundos y ajustarlo. El sistema para poder subir la visera es muy sencillo. Con dos dedos lo puedes levantar y volver a bajar y se queda completamente integrado. Estamos muy orgullosos del nuevo modelo de protecciones de HED y espero que os guste. Muchas gracias. 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 Gracias.